El primer bajo a nivel en San Vicente no sólo es, como bien decía Axel, uno de los 26 bajo nivel que se están construyendo en el Gran Buenos Aires, sino que además es la contracara de lo que pasó en los cuatro años anteriores. En los cuatro años anteriores sólo se construyeron seis y todos en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que muchos de los vecinos no sólo de San Vicente, sino muchos vecinos del conurbano de nuestra provincia y también de nuestro país. Sienten la frustración de que a lo mejor la crisis y el fracaso de algunas políticas o la falta de respuesta en otras genera la sensación del sabor amargo. Pero no se resuelve volviendo para atrás. Para atrás está la violencia, para atrás está el dolor, para atrás está la pérdida de puestos de trabajo, para atrás está la pérdida de poder adquisitivo. Nuestro camino es para adelante. Si hay funcionarios que no andan, echémoslo. Si hay políticas que no funcionan, cambiémosla. Pero no hagamos volver a la Argentina el pasado. Si hay algo de lo que estamos tranquilos, es que esta provincia va a ser el pilar que nos ponga camino a la segunda vuelta para seguir siendo gobierno en la Argentina. Muchas gracias. Gracias.